¡Hello Foodies! Ya tengo una compra hecha, no de la semana, pero bueno, bastante significativa. Vivo solo también, eso hay que contar con ello. Mis compras no van a ser gigantes, pero bueno, esta con veintitantos euros ya está bien. Bueno, me faltarán cosas y las iremos viendo por el camino. Yo os lo voy a enseñar y muchas de estas cosas saldrán ya en próximas recetas. Otras de la compra anterior ya han salido, voy editando, todo poco a poco. Yo soy Tony y esto es Mediterráneo Food. ¡Vamos al lío! Bueno, empiezo por, ya sabéis, lo menos importante en tema de la cocina, pero que también es importante, ¿no? Yo voy a nadar todos los días que puedo, entonces, bueno, pues después de nadar... ¡Body Milk! Si no huele uno a cloro todo el día y estás como áspero el cloro, además que ahora en estas fechas, yo creo que por esta situación que está pasando mundial, no sé si han subido un poco el punto de cloro, porque está un poquillo áspero el agua y sí se nota en la piel. Bueno, siguiente. Pasta de dientes. No es que tenga yo los dientes más preciosos del mundo, porque tuve ahí una historia de pequeño y entonces no... por muy limpios que los lleves, los míos no son de los del blanco nuclear, pero hay que lavárselos igualmente, eso está claro. Niños y niñas del mundo, hay que lavarse los dientes todos los días, como os digan vuestros padres. Bueno, he comprado algo congelado últimamente, parece que tengo obsesión con el pez espada, pero no, es que había buenas ofertas que esta ya se ha terminado. Hoy he comprado en dos supermercados, me he ido a uno, he hecho un poco más de compra, y en este otro he comprado alguna cosa que me faltaba y he ido principalmente porque esta oferta se se acababa, el pez espada a precio de jamón mellor. Pues había que aprovechar la ocasión. De los dos super he comprado en uno setas, que son de un tipo, para hacer un revuelto de setas, que ya veremos, y otras elaboraciones, pero principalmente tengo en mente hacer un revuelto de setas para acompañamiento, ya sabéis, para varias cosas, pero principalmente pensando en una guarnición, aunque luego se convertirá en algún plató principal con un par de huevos o así. Bueno, en el otro también, en el otro super he comprado, porque cada super tiene sus mezclas, entonces entre las dos voy a hacer un revuelto más rico que si compro solo una, tienen diferentes setas. Están muy bien, la verdad es que en una he visto que tiene sitake, en otra champiñón, bueno, pues yo por no enrollar no os las voy a leer todas, pero si alguien quiere dejarme en comentarios que tiene interés de saber dónde lo compro, ya sabéis que no me gusta hacer publicidad, de momento, entonces os puedo decir dónde lo compro y qué contenido tiene cada cosa, no tengo ningún problema. Bueno, de hecho, hago un inciso ahora porque quiero pedir, o sea, dar las gracias. Somos solo, de momento, 49 suscriptores, pero a mí me hace muchísima ilusión porque en un mes que te sigan casi 50 personas, no me esperaba que me siguieran más que 4 amigos y amigas, pues estoy contento. Gracias a la gente que está comentando, gracias a la gente que me ve, gracias, o sea, pido, doy gracias a toda esa gente, que hay gente que a lo mejor se le olvida dar al me gusta y en otro vídeo se acuerda y da al me gusta, eso me ayuda muchísimo, que os suscribáis, que comentéis en la campanita para estar atentos y atentas de todas las novedades, todo eso me ayuda un montón. Los me gustas están muy bien, si algo no te gusta también lo puedes comentar o lo que sea. Ahora, entonces, bueno, os doy las gracias y os voy poniendo en antecedentes que cuando lleguemos a 100 suscriptores voy a hacer una especie de sorteo, bueno, a lo mejor es sencillamente un sorteo sin especie de nada, sorteo. A la primera persona que se suscribió, que casualmente sí que puedo leer el nombre, no puedo leer el nombre de todo el mundo que está suscrito, si estáis en privado no os puedo ver, si estáis en público sí que os puedo ver, entonces sé quién ha sido la primera persona, entonces voy a hacer un sorteo con dos premios, de los 100 al primero ya tiene premio seguro y de los otros 99 restantes se llevarán otro premio, ¿qué será? Hay que estar atentos, no se sabe lo que será, yo a lo mejor no lo tengo claro, pero ya tengo unas cosas en mente, estar atentos y atentas, dos foodies se van a llevar algo, eso es lo importante y luego la siguiente vez pues ya veremos cuándo será, a los 100 tenemos, tenemos lío, tenemos lío, entonces algo hay que llevarse para casa, estar al lorete, sigo, compro unos panes que cuando les veáis vais a saber de dónde es, pero bueno, 11 panes 1 euro, los que están más blanquitos son los que congelo, los otros voy comiendo, pero suelo congelar tandas de unas bolsas zip, me caben 5 y en la bolsa zip lo uno que tiene es que das un golpecín así, se separan y sacas uno, cierras y siguen congelados, que te vienen visitas, que tienes un antojo, un despiste de no tengo pan, pues el congelado a veces está bien, ¿sabes? No es que me tenga, mucha cantidad no me gusta tener, pero 5 panecillos, 6 está bien. queso azul, empieza la fiesta del queso, vamos a empezar a hacer cosas ricas con el queso, salsas frías, salsas calientes, con algunas llevan sidra, otras no, bueno, cositas ricas. queso azul, ya hicimos una cosa con queso azul, pero bueno, vamos a empezar a hacer más. Perdón, caldo, para hacer caldo, pero os voy a enseñar una ensalada que he descubierto haciendo pruebas en casa, me acordaba, tenía yo el sabor de la ensalada esa americana que es de remolacha, me parece que es la que tienen ellos, la que llaman americana, que la acompañan con las hamburguesas, te ponen un pergotito y tal. Bueno, tengo yo ahí mi propia versión con nabo, zanahoria, una salsa de yogur para que puedas comer como que fuera maonesa, no llega a ser maonesa, por supuesto, pero también te puedes hinchar más porque no es la cantidad de grasa que lleva una maonesa, todo lo que sea, con más yogur, si encima no sabe al yogur, yogur, porque si no, te comes un yogur, pero si quieres una salsa un poco asemejada a eso, hablaremos, hay vídeo ya, editar y colgar, es lo que me queda, así que con esto vamos a hacer no solo ensalada, sino para lo que se vende, caldo, caldo, unos buenos caldos o caldos para tomar así, para sopas o para hacer distintas elaboraciones, ¿no? Consomé un arroz, una base de un caldo de arroz con pollo, o sea, sí, arroz con pollo o con alguna carne y quieres un caldo de pollo para no echar agua limpia, lavada, pues ya haremos, pero de momento lo voy a usar para ensalada y me haré una sopita, que de hecho soy un yonki de la sopa, la sopa de lluvia, la finita, la que llaman de cabello de ángel, ¿lo veis? es la finúsculis, 750 gramos, parece que tengo para todo el invierno, pero no, no, por las noches es que una sopita, además a mí me gusta un poco ligera, en cuanto a proporción de caldopasta, porque ligera de cosas, ¿no? Porque la he hecho, la he hecho un buen caldo, la he hecho trocitos, la sopa me encanta. Bueno, harina de trigo, hay una marca muy famosa, que es la que solía usar yo, sale más cara, voy a probar esta, no sé el resultado, si da el mismo, por el precio, me quedo con esta, entonces, bueno, pues voy a probar, para expresar elaboraciones, para hacer una serie de pastas, voy a hacer alguna croqueta sin gluten, bueno, de momento, esta la necesitaba, pues la he comprado en marca blanca, hay un queso, que es de cuadraditos, no sé si este ya lo hemos visto la otra vez, me gusta muchísimo, entonces, de momento, ahora, en verano, se come más ensaladas, tirando todo a fresquito, y el queso este acompaña bien, luego en invierno, bueno, pues a lo mejor pide menos, pero de momento, pues, repito. He hecho carne de cangrejo con huevo y maonesa, que a mí también me gusta comer de vez en cuando o cositas sencillas, y, bueno, de vez en cuando, muchas veces. Y este pan, con fibra y sésamo, me gusta mucho, para untarle cosas, o echarle un poco de tomate y jamón, etc., pues un pan tostado, un poco más carillo, pero que luego os agradece. Tortillas de trigo, tengo alguna, pero necesitaba alguna más, y como hay un vídeo, hay una cosa que estoy viendo yo ahora en el fogón, cuando lo edite, hablaremos de esto. Voy a intentar hacer alguna masa que me convenza más, porque lo que estoy haciendo, si le acompaño con una masa hecha por nosotros mismos, en este caso por mí, pero digo nosotros porque luego la haréis vosotros, pues, pues bien, pero si no tengo tiempo o no me convence lo que haga, en cuanto a masa, pues usaremos las de trigo, que están fenomenales. Ya sabéis, este ya le enseñé hace una o dos semanas, y como me encanta, el Restetto Napoli, pues cae, y cuando, si viene alguien a casa, ya quiere de este, entonces cae, cae rápido. Para la elaboración que estoy haciendo, acordaros cuando veáis que he hecho cerveza, que va a ser el nada, pues esta cerveza tiene ese destino, va con una carne, se va a reducir luego en forma de salsa, ya empezamos con cosas serias, con cosas serias, ya las ensaladitas, muy bien de acompañante y tal, pero hay gente que ya por privado me ha dicho, nos gusta mucho el pez espada y bla bla bla, nos haces cosas de carne, ya, de verdad, me lo han dicho así, queremos ver algo de carne para comer, bien, pues, me han convencido, y hay ahí, pues eso, dos kilos de carne para una elaboración, que espero que quede rica, no, lo siguiente, así que, bueno, hablaremos, acordaros, esta cerveza es para eso. Si viene alguien a casa y me pide una cerveza, pues, tendré que comprar más o echar menos. Aviso, las cervezas son con alcohol, en las elaboraciones que haga, vamos, quiero avisar, pero si se me olvida, siempre se pueden usar sin alcohol, por supuesto, si tenéis niños en casa y queréis que coman todas estas cosas que hacéis, y no os fiáis de la reducción, si pierde el alcohol o no, o no tenéis un alcoholímetro, que yo tampoco lo tengo, para medir, es decir, para curaros en salud y curarme yo también de los comentarios que haga, las cervezas son con alcohol, pero hay tostadas, son tostadas, hay tostadas sin alcohol, ¿te acuerdas de comprarlas? Y no sé si mimos de culpa todos. Bueno, chuches, hace dos días, hacía mucho frío aquí, y no sé qué me ha pasado, y me ha pedido el cuerpo lo que no debería, porque quiero bajar peso, pero, bueno, pues he tenido que comprar estas galletitas tipo Oreo, que no están mal, seguro que las originales están mejores, no lo sé, yo necesitaba quitar la gusa, pues he comprado esto, y esto, espero que me duren por lo menos seis días, luego serán tres, pero necesitaba, y, por último, pero no menos importante, he comprado esto, y esto no es para comérmelo directamente de la bolsa, es para una elaboración, si os imagináis para qué puede ser, me lo ponéis en comentarios, hacéis así, creemos, Toni, que es para esto, y si acierta a la gente, pues os hago mención en el siguiente vídeo, digo, eh, y a lo mejor, entras en un sorteo, no, eso no, no, no voy a engañar a nadie, pero sí que os hago mención en el comentario, decir, oye, mira, pues esta persona está ahí muy al oro, es muy cocinilla, es muy foodie, así que, eso, ¿vale? Bueno, espero veros la semana que viene, o la siguiente, en los videoblogs de compras y similares, y aquí es donde nos podemos conocer un poquito más, y, aparte de las recetas, en las recetas casi casi no salgo, aquí es donde podemos aprovechar todos a comentarios, contestar, será donde más lea los comentarios en un futuro, ahora somos pocos y puedo leer todos, pero en un futuro posiblemente sean a través de directos y videoblogs donde mejor nos podamos comunicar, pero intentaré siempre contestar a todos los comentarios que pueda. Sin más, me despido, un beso y adiós.